Este lunes, Vanessa Terquez debería de estar aquí, pero le han puesto 13 puntos y todavía no puede incorporarse el día de hoy. A las 7.45 de la noche, en la segunda noche semifinal. Es la primera vez que me toca empezar el programa solo. ¿A quién serán los jueces? Dos jurados exigentes llegan a la academia. Un majo con sabor y al gran Lalo Martín. Junto a una gran receta. Copiet de cerdo con arroz a los frutos secos. Esta será... En 30 minutos lo pudieron haber hecho. La clase más estricta. La papa no se va a hacer nunca. Porque se ha recortado ahí. En la cocción, les dije, ponga una rama de albana. Es que me gustas tanto la piel. O tal vez no. No soy loco, ¿no? O sea, sí estás, pero... Diviértete en familia. Sale un ají de gallina. Y prepárate para una noche emocionante. Esta papa falta. Oye, la papa falta. La papa falta, la papa falta. El gran chef famoso. La academia. En Latina, hacemos televisión para toda la familia.